siéntete libre de parafrasear y hablar de tu propia experiencia si no has oído hablar de anchor es la forma más sencilla de hacer un podcast déjame explicarte en simples pasos creas tu podcast puedes hasta grabarlo desde la aplicación de anchor lo cuelga de forma automática en los principales servidores como puede ser spotify también puedes copiar tu código rs y añadirlo tú manualmente en otros servidores hola buenas tardes soy javier nando lena señudo soy técnico de emergencias sanitarias en una unidad de soporte vital básico de la provincia de valencia en el tema de hoy vamos a hablar del x a b c d e del trono ante todo quiero pedir disculpas por mi voz tengo un poco de felicitis vamos al tema primero me gustaría explicaros unos conceptos la oms afirma que entre 20 y 50 millones de personas sufren un traumatismo cada año de estos 5,8 fallecen y otros muchos quedan con graves secuelas la mayoría son producidos por accidentes de tráfico accidentes laborales intentos de suicidio homicidios y accidentes casuales e intoxicaciones y aquí se demuestra la gran importancia de la atención al trauma el test tenemos gran competencia en atención al paciente traumático ya que somos los responsables de la movilización y inmovilización por lo tanto tenemos que estar muy preparados en atención al trauma me gustaría explicaros la historia de la estrella de la vida ya que ese símbolo no es un símbolo bonito que llevamos en nuestra ambulancia tiene un significado y tiene mucho que ver con la atención al trauma de hecho nació por ello en los años 70 cuando los primeros servicios de emergencias médicas en eeuu eligieron como símbolo una cruz naranja sobre fondo blanco la cruz roja americana se opuso a este símbolo ya que creaba confusión con el de ellos que es una cruz roja sobre fondo blanco excepto los países árabes que tienen la media luz blanca entonces crear una estrella de seis puntas con la vara de esculapio al centro y cada una de estas aspas tiene un significado la primera es detectar el accidente la segunda informar o reportar la tercera es la respuesta la cuarta es el cuidado en la escena la quinta la quinta cuidado durante el transporte y la sexta llegada al centro sanitario donde va a recibir los cuidados definitivos o sea el centro hospitalario bueno que es un trauma que es un traumatismo un trauma un trauma es una lesión que es producida a nivel orgánico mediante la exposición aguda a un tipo de energía mecánica térmica eléctrica o eléctrica, perdón la hora de oro del trauma establece que todo paciente traumático tiene que estar atendido en un hospital antes de una hora ese es el significado de la estrella de la vida porque cada una de sus puntas son diez minutos la equis la equis es el control de hemorragias ensanguinantes si una hemorragia es ensanguinante colocaremos torniquete y seguiremos con la evaluación porque primero la equis habrá que ver si está consciente o no no de nada te sirve comprobar si un paciente respira o no si se te va a morir desangrado lógicamente un paciente en parada no sangra pero la herida está ahí cuando empieces con presiones va a empezar a sangrar aunque siempre sangran un poco aunque el paciente está en parada con el efecto de la gravedad ya hemos colocado el torniquete seguimos a vía aérea abriremos la vía aérea con las maniobras adecuadas comprobaremos si está obstruida si está obstruida extrairemos el cuerpo extraño y si son fluidos se realizará una expiración aquí también se comprobará si la vía aérea es permeable o no si no es permeable porque el paciente está inconsciente o hay una obstrucción se retira y se coloca canudo seguimos con la vez cierra la respiración resulta imprescindible evaluarse si el paciente ventila adecuadamente si se mueven los dos pulmones similísticamente se evaluará la frecuencia respiratoria y la amplitud de cada ventilación aquí se pueden evaluar cuatro lesiones fatales que son neumotores a tensión neumotores abierto volar costal y neumotores cerrado y e-motores se valorará la saturación de oxígeno en sangre si es menor de 95 está recomendado uso de oxígeno con gafas nasales si la saturación es menor a 92 se puede utilizar mascarilla reservorio o ventilasco y si la saturación es por debajo de 80 necesita manejo avanzado de la vía aérea por lo tanto necesitaríamos una unidad de soporte vital avanzado lógicamente antes de colocar oxígeno se debe de contactar con el médico coordinador pero si no es posible como test podemos colocar el oxígeno y en cuanto no sea posible contactar para comentar lo que está sucediendo la C circulación además de comprobar si el paciente tiene pulso tomaremos la tensión frecuencia cardíaca relleno capilar aquí se puede aprovechar para acabar de atender esa hemorragia se realizaría se realizaría un empaquetado introduciendo gasas o compresas dentro de la herida y realizando un vendaje compresivo encima de ella y seguiríamos con la valoración con la valoración todo paciente frío hipotenso sudoroso y pálido está en shock hasta que un médico certifique lo contrario por lo tanto si nos encontramos con estos signos deberíamos de tomar las medidas correspondientes como aviso nuestro coordinador y colocación del paciente en trolema la D se comprobará la función cerebral con la escala de Glasgow se comprobará la reacción pupilar si están mióticas si están mediáticas si están isocóricas anisocóricas y el tamaño de ellas luego viene la exposición respetando en la medida de lo posible la intimidad del paciente no hay que dejar de desvestir al paciente por miedo siempre y cuando tú lo hagas de forma correcta y respetuosa porque tenemos un problema toda ropa que tú no retires van a tener que retirar en el hospital y te puede esconder una lesión hay que cortar la ropa respetando al máximo la intimidad se puede poner una sabana encima de los senos si es una mujer para que no se le lean etcétera si tiene una lesión ahí lógicamente tendrás que valorar si hay una mujer que lo haga esa mujer y si no no se puede aquí me gustaría hacer un pequeño inciso si entre las fuerzas de seguridad bien si aguar y civil o policía hay una mujer sería conveniente pedirle que suba a la ambulancia para evitar problemas la mujer la paciente al haber una mujer delante se sentirá menos violenta y si luego le da por decir que le has tocado inadecuadamente tienes un testigo agente de autoridad que podrá certificar que eso no es cierto bueno seguimos se realizará una exploración de cabeza a los pies empezando tocando el cráneo buscando hemorragia cortes deformidades sobre todo si hemos encontrado una alteración al hacer la valoración hormonal se sigue por el cuello buscando el punto doloroso deformidades hombros espalda brazos arriba abajo cuando acabemos con el tronco debería valorarse el abdomen como puede valorarse el abdomen muy sencillo presionando ligeramente en todos los cuadrantes buscando dolor y rigidez como test podemos realizar esta técnica perfectamente no estamos realizando ningún diagnóstico estamos valorando si hay dolor o rigidez todos sabemos que si hay rigidez es un signo de que puede haber una lesión interna y lógicamente tendríamos que avisar para que envíen un recurso más avanzado durante el traslado se debe de reevaluar al paciente por desgracia el estado del paciente varía y no siempre es mejor entonces hay que reevaluar hay que hablar con el paciente ver si tiene dolor si el color si está frío si está pálido controlar la temperatura cuando una persona sufra un trauma perdemos mucho calor a los pacientes hay que taparlos y movilizar adecuadamente y trasladar la posición adecuada a cada situación bueno esto es todo espero que os haya gustado y nada para la semana que viene no tengo decidido el tema tengo varios en proyecto me gustaría si queréis que me dejáis mensajes pidiendo un tema el que vosotros os pidáis ese realizaré aprovecho para comentaros que me podéis dejar mensajes en mis redes sociales y en mi correo electrónico mi facebook mi facebook javier hernandorena con h sañulo salgo una foto conmigo lo puedes reconocer porque hay varios javier hernandorena lo mismo en instagram también tengo mi correo electrónico también tengo mi correo electrónico me puedes inscribir a él j a v h e r s a arroba con mal punto com bueno compañeros y compañeras nos vemos cuando suena las serenas y esto es todo